¡Ay! ¡Wémosle, huémosle, huémosle, huémosle! Quiero sentirte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajarle contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río donde por las tardes sale salada Yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito Y viajaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajaré contigo a un lugar bonito Yo tengo una yaquecita que aquí se mueve en su color Cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Y todos los que aquí dicen que lo que está es soñor Yo te contesto a todos que yo me canso con Yoli Y todos los que aquí dicen que lo que está es soñor Yo te contesto a todos que yo me canso con Yoli Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, milla quecita, ay, milla quecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Muévalo, 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 muévalo Sí, sí Muévalo, 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 muévalo Bueno, vamos a complacerle ahí a la señora que nos estaba pidiendo la burra tuerta Porque si no me va a pegar un jalón de oreja, ¿verdad? Eso, yo sabía que me lo iba a pegar Así es que Vamos a complacerle ahí muchachos con ese bonito tema musical Por supuesto, encantadísimo estar en este bonito lugar Celebrando un año más de vida Tenemos feliz cumpleaños Si es que Éxito no hace éxito Hasta que el cuerpo aguante Si es que venimos Hasta las seis de la mañana muchachos Con la cumbia que nunca pasa de moda Y nos vamos con esto que dice Así Tengo un amor a tuerta que me da mucho trabajo Tengo un amor a tuerta que me da mucho trabajo Cuando las tengo del carro, me voy a armar el relajón Cuando las tengo del carro, me voy a armar el relajón Buana Deja que te montes Buana No te descarudas Buana Si llegamos pronto Buana Te doy la cultura Ay, cha, 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 cojí, cha, cojí, cha, cojí Mírenlo, mírenlo nomás Con el sabor Incomparable Buen, 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 buen Buena Nosotros no queremos tantón Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a puta Cuando me ve con muchachas Se pone récord a puta Buana Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebuslándome responde Y la burra condenada Rebuslándome responde Juana Deja que te montes Juana No seas de taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy la cultura Uy, 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 uy Y eso es el sabor De mi buen amigo Mírelo, 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 no más Mírelo, 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 mírelo Mírelo, 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 mírelo Mírelo, 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 mírelo Solo a ella, no más agua Y qué pasó con nosotros, pues Qué nos hace falta a nosotros Pa' que nos traigan agua Y es lo que yo me estoy preguntando Bueno ¿Qué será? Y seguimos Y seguimos con el sabor Vamos, suéltemele la cumbia Suéltemele, suéltemele Ya más ratito vamos a empezar A tomar aguita de coco Eso Ahora sí ya está contenta ella, mira Hoy sí está contenta ella Así es que Éxito, gracias, éxito, muchachos Suélteme la cumbia Y esto que dice Así Una pena y otra pena Son dos pedas para mí Sonas que lloran por verla Y otra porque no la vi Una pena y otra pena Son dos pedas para mí Ayer lloraba por verla Hoy lloro porque la vi No llores, corazón No llores No llores, corazón No llores No llores, corazón No llores No llores, corazón No digas nada Llegó el sabor Cuando pases por el puente No me vas a guardar el río No dejes amor pendiente Como dejaste el mío Cuando pases por el puente No me vas a guardar el río No dejes amor pendiente Como dejaste el salmillo No llores, corazón No llores, corazón No llores, corazón, no llores No llores, corazón, no llores No llores, corazón, no digas nada Y saludos ahí para la familia Manzor Eso Vaya, bueno, así es que Saludos para la familia Manzor, muchachos Y por supuesto Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie No me apetece, no se lo digas a nadie Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Te lavarme el pecho y el corazón te cae Callate, corazón, callate Callate, corazón, callate Callate, corazón, callate Callate, corazón, no digas nada Bueno, bueno, me alegro no se sua Cuando promete, no se lo digas a nadie Callate, corazón, callate Callate, corazón, callate Callate, corazón, callate Callate, contribute Callate, wszystkim